Buenas, seguimos aquí en el final y vamos a mirar esta herramienta que se encuentra aquí en edición Esta, donde dice Smart, del Time Esta herramienta dice que nos permite copiar elementos como articulaciones, expresiones y otras formas inteligentes a otras regiones rítmicamente idénticas dejando los tonos intactos Aquí lo estoy trabajando en sonido real para darles el ejemplo, para que vean el ejemplo Comenzó con un Do, acá está en un Sol, comenzó las bollecitas, aquí en un Mi Para activar esa herramienta vamos a señalar lo que yo quiero, aquí estas bollecitas, estos compases Puedo hacerlo manualmente aquí en edición o con Control F, que es el atajo, lo señalo Y voy a buscar el cuadro que me da la opción de pegar lo que yo quiero Vuelvo a otra edición, vuelvo a su menú, aquí la puedo enmarcar, aquí me da otra vez la opción para que me salga el cuadro, o puedo hacer Control Shift F, podemos hacer manualmente aquí Aquí ya me sale el cuadro, el menú donde me señala las articulaciones, las expresiones, las ligaduras y demás Voy a, yo quiero pasar todo a esas dos frases que se parecen rítmicamente Simplemente le doy aquí, Aceptar y automáticamente el programa me pasó todo Pero respecto las notas musicales donde están ubicadas El tono y las notas musicales de cada bollecita Porque si yo lo haría, Control Z, le doy aquí para deshacer Control F, le doy aquí para deshacer lo que está señalado Si yo manualmente le doy aquí, Control C y lo llevo aquí Automáticamente las notas me cambian Entonces ella me respeta las notas donde están ubicadas O donde encuentran las frases que están técnicamente parecidas Le doy de nuevo Control F, voy a señalar Control Shift F Aquí te mueven las articulaciones Le doy aquí para todo Aceptar Ahí me pasó, sin articulaciones No están los destacados, no están los acentos con los destacados Control Z, también le doy de nuevo Control Shift F Aquí tenemos las expresiones Le doy aquí para deshacer lo que está señalado Aceptar Ver, me parece fuerte, me parece piano fuerte Ya no está Control Z Deshacemos el ejercicio Vamos a mirar de nuevo Control Shift F El programa nos ayuda a buscar también todas las compases O las frases que se parezcan a la primera Aquí, dándole aquí Me señala, ve aquí, encontró la primera Sigo señalando, me encontró la segunda Si yo dejo esto aquí Señalado Y le digo que pegar Automáticamente me pega donde queda señalado Copia todo Control Z de nuevo Y le doy de nuevo Control Shift F Señalamos todo Aquí me está señalando Este compás Teleplan Y el señalado que me copió Si yo quiero que me copia Me doy de nuevo frame Y le doy de nuevo Aceptar Control Z Entonces ya si usted de nuevo le dijo Cuando trabajan un Un score bien grande Y de pronto tienen Los mambitos O algo parecido Que tienen que hacer lo mismo O vienen en otras voces Están haciendo eso Entonces pueden utilizar esta herramienta Vamos a darle Control F Desactivamos esta opción Espero les sirva Ahí estamos Poco a poco Mirando Todas estas opciones Que trae finales Investigando Y aprendiendo cada día más Muchas gracias